Buenas tardes, es un gusto compartir aunque sea un tema con los maestros, con Roberto que es un gran cantor y muy buen amigo. Y bueno, por otro lado también, paralelamente me siento complacido de poder participar, aunque sea con un solo tema, por el evento, por el motivo de que estamos acá, que es para que se limpia este terreno y que sea útil al barrio y a la sociedad. Y una cosa que yo estando como público no noté que se expresaba demasiado, que es saber la gente que se quiera incorporar, que quiera trabajar por la limpieza de este lugar y para que se hagan las obras que se prometieron de parte del gobierno de la ciudad, sería bueno que las personas que están anunciando esto digan dónde la gente puede llamar, incorporarse, qué día, en qué momento, qué lugar físico, porque va a ser importante. Yo estoy hablando con algunas personas que les interesaba la propuesta, que tenían ideas sueltas y que todas esas ideas se puedan juntar. Simplemente eso. Y bueno, ahora con Roberto voy a compartir un vallecito. Te oí decir adiós, adiós, cerré los ojos y oculté el dolor, sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos, cobardes. Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz, tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. En las noches resonadas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que atrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía, oigo que me nombran llena de mortal fatiga, para que sin hacer que es inútil mi afán, nunca, nunca vendrás. Te vi partir, dijiste adiós, temblé de angustia y oculté en dolor, después pensando que no volverías, traté de alcanzarte y ya no eras mía. Mi corazón sangró de amor y en el recuerdo resonó su voz, tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. En las noches resonadas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que atrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía, oigo que me nombran llena de mortal fatiga, para que sin hacer que es inútil mi afán, nunca, nunca vendrás. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias Tito. Recogiendo el guante de lo que decía Tito, les avisamos a los que se quieran incorporar, que todos los sábados a las 11 de la mañana, en esa esquina, en esa columna donde están los carteles, ahí se reúnen los vecinos autoconvocados de Villarreal, y los sábados a las 5 de la tarde, en la Asociación Vecinal Olegario Víctor Andrade, a partir de las 17 horas, todos los sábados, se reúnen allí los 5 para el tango de Villarreal, y por supuesto es abierto a todos los vecinos que quieran participar. ¿Le repito una vez más? El sábado que viene. ¿Cómo? Lo del sábado que viene. Ah, me apunta Carlos, el sábado que viene en la OVA, vamos a hacer la despedida del año, y por supuesto que allí haremos un repaso de todo lo que fue este año en el barrio, qué cosas se han hecho, qué falta por hacer, qué cosas prometieron, qué cosas no cumplieron. Digamos, es bueno todos los años hacer un balance y ver de toda aquella gente que hemos contactado, con la que hemos hablado, funcionarios, legisladores, digamos, gente del Poder Ejecutivo, bueno, quién hizo, quién no hizo, por qué y para dónde patea, ¿no? Sobre todo en el año 2011, que pinta como bastante movido. Creo que a la hora de la verdad, el año que viene va a ser un año de la verdad, bueno, tendremos que poner en la balanza estas cosas y ver con el votito quién cumplió, quién no cumplió y para dónde apuntamos. Muchas gracias.